Hola a todos, soy Francesca Custriani, la nueva Miss Ecuador 2015. La noche de elección fue una noche mágica, llena de sorpresas, mucho glamour, mucha belleza. La verdad, estoy muy contenta por sus resultados, estoy emocionada, no pude aguantar las ganas de llorar. La verdad, fue un sueño hecho realidad.